Cierra los ojos y siente mis manos por tu lado Estamos aquí en la otra parte de la filmación de Sin Control que sale este 7 de julio a la calle, productor Kiki sale con video y el tema Así que estén pendientes de mis redes sociales Andino, MPV Records, La Society, Emotivo En mi cama sin control Tócate como tú quieras que hoy Tú vas a ser mía de cualquier manera Y hoy, aquí no hay nadie, solo tú y yo Haciéndolo en mi cama sin control Tócate como tú quieras que hoy Tú vas a ser mía de cualquier manera Empezaré primero en tu boca Mientras voy quitándote la ropa Te voy a estar en la parte que yo sé que cuando Cierra los ojos y siente mis manos por tu lado Vamos a ir a la otra parte de la filmación El sin control que sale este 7 de julio